Nuevamente, ahí vamos a estar pendiente de todo, me parece muy bien. Seguimos revisando, presidente, vamos hasta el portal La Iguana TV, pues dice Fraude y fracaso en las primarias, crónica de una muerte anunciada. Crónica de una muerte anunciada. Crónica, diría yo, parafreciando este titular de una de las novelas de Gabriel García Márquez, crónica de un fraude anunciado. Bueno, lo vieron todos los venezolanos y venezolanas. Estuvo muy claro lo que ha pretendido venderse como lo que no es, precisamente. Ya sabemos nosotros las capacidades de mentir, de manipular y de hacer fraude de este sector extremista de la oposición venezolana. Es un sector que siempre sus planes han sido chantajear al país desde el exterior, pedir sanciones, pedir invasiones. Siempre han estado detrás de manejos fraudulentos en recolección de firmas. Recuerda, 2003, en Guarimba. Son los mismos promotores de las Guarimbas, de la violencia. Los mismos promotores. Violencia, Guarimba, chantaje internacional, sanciones, invasiones y fraudes ahora. Ahora, es público y evidente, lamentable, que se burlen de un grupo importante. He estado viendo declaraciones de diversos voceros de la política venezolana. He estado viendo también videos de gente denunciando el fraude. Audios que están saliendo, videos. Y prometen que hay mucho material, más material de videos y de audios y de testigos. Esta gente siempre le ha faltado respeto a sus propios seguidores. Por eso tienen cada vez menos seguidores. Siempre se burlaron de sus seguidores. Los llevaron a aventuras violentas, Guarimba, y después los abandonaron. Los llevaron a golpes de Estado con Carmona Estanga. Y después los abandonaron. Los llevaron a la aventura de Guaidó y les prometieron el cielo y el paraíso. Y después, ¿qué hicieron? Fracasar. Burlarse de la confianza de la gente que creyó en ellos. Y nosotros siempre hemos dicho la verdad. Frente a Carmona Estanga. Frente a Guaidó. Frente a todo este grupo. Sencillamente que pretende vender al mundo un megafraude. Crónica de un megafraude anunciado. Quizás ellos en el mundo puedan engañar hacia el norte a alguien. Pero lo que no pueden engañar al pueblo de Venezuela. No lo van a poder engañar. Ellos, ya nosotros dijimos, están tratando de montar una nueva jugada. Parecida a la que llevó a Carmona al golpe de Estado al poder por 47 horas. Parecida a la que pretendió imponer un presidente falso en Venezuela con Guaidó. El fracasado Guaidó durante los años 2019, 20, 21, 22. Una jugada para tratar de aprovechar, atención Venezuela, tratar de aprovechar el proceso electoral venezolano, venidero 2024, para aprovecharlo y ver si pueden levantar algo, si pueden tratar de perturbar la vida nacional, si pueden volver a poner al país en la violencia, en la guarimba, en la desestabilización, para ver si le pueden hacer daño otra vez al país, vienen con un solo discurso, el odio, la intolerancia, la venganza. Y ayer trataron de maquillar un show de un megafraude para presentar ante el mundo, otra vez, el mismo error, los mismos errores, otra vez, sencillamente. Yo solamente le digo a los opositores que todavía, un grupo, dicen los especialistas, dicen mucha gente que le hizo auditoría a ese proceso llamado de primarias, dicen que pudiera haber votado entre 550 mil a 700 mil electores opositores que apoyan a estos grupos de extrema derecha. Ellos deberían respetar a ese grupo de 550 mil, 700 mil. Nosotros los respetamos, yo los respeto. Y les hago un llamado, no se dejen engañar, no se dejen manipular, no se dejen llevar a una aventura de odio, de intolerancia, de violencia otra vez. No se dejen manipular, no se dejen faltar el respeto una vez más, como pasó con Guaidó, con Carmon Estanga, y ha pasado tantas veces. No se dejen faltar el respeto, reaccionen con dignidad, con conciencia. Ustedes son venezolanos, son venezolanas, ¿hasta cuándo la manipulación? ¿Hasta cuándo la mentira? ¿Hasta cuándo el fraude? Para tratar de posicionar un chantaje sobre Venezuela. O me reconoces al fraude o te sanciono. O me reconoces al fraude o quemo a Venezuela. Ustedes saben que nosotros somos inchantagiables. Nadie nos puede chantajear, no tenemos cola de paja, ni una. Lo que buscamos es la paz del país, la estabilidad del país, María Antonieta. Buscamos la estabilidad, la paz del país, la tranquilidad del país, la recuperación económica que se está dando con esfuerzo propio. Y vamos a defender la paz del país, la estabilidad, la recuperación económica como hay que defenderla, como la hemos defendido. Con la constitución, con las leyes, con la justicia y con el pueblo bien informado, consciente y movilizado. María Antonieta, Julio, Alfred Nazaret. Y digo más. Silita, aquí está Silita, mira. Silita quiere opinar. Silita es sabia. Denle un micrófono a Silita. Yo voy a decir más. Yo voy a decir más. Lo voy a decir. Antes que hable Silita. Yo le digo a ese grupo de opositores. Que respeto. De 700 mil, 550 mil que fueron a votar creyendo en esas primarias. Les han faltado el respeto. Los están engañando. Les están mintiendo. No se dejen engañar. Y les digo. Ya basta. Ya basta. De los manipuladores. Ya basta de los Julios Borges. Ya basta de los Leopoldo López. Ya basta de los Ramos Aluc. Ya basta de los Capriles. Ya basta de las Machados. Ya basta de todos ellos. Ellos son los que han traído el mal durante 20 años a este país. Y quieren entregar la patria. Por eso se complotan todos. Tú no sabes, María Antonieta, cuántos billetes metieron de España. Los Julio Borges, los Leopoldo López. ¿Cuántos billetes metieron? ¿Cuántos billetes está corriendo? Del Norte. ¿Cuántos billetes? Va a haber sorpresas en los próximos días con información. Pero yo digo, ya basta de esta gente. Le digo a esos opositores. Porque yo estaba viendo a unos líderes de la oposición declarando. Diciendo, el padrón electoral está conformado por 21.500.000 venezolanos aproximadamente. 21 millones de venezolanos y venezolanas le dijeron no a las primarias de la ultraderecha, hoy fraudulentas. La inmensísima mayoría. 21 millones de venezolanos y venezolanas le dijeron no a la violencia, no al odio, no a la intolerancia. Y antes de darle la palabra a Silita, fíjate, ya se la voy a Silita. Atención, sube la sintonía. Cuando anuncio que habla Silita, sube la sintonía. Porque en el exterior, entonces, los influencers de la oposición, hay uno que se llama Eugenio Martínez, periodista, yo lo conozco, que era del Universal, creo. Él dijo ya a final de la tarde, en el exterior votaron 60.000 venezolanos y venezolanas. Yo dije, muy bien, excelente. Después salió otro influencer y dijo, no, votaron 120.000. Yo dije, muy bien. No saben cómo inflar la cifra. No saben cómo inflar la cifra. Yo digo, 60.000. Muy bien. 120.000. Muy bien. Y les pregunto, ¿y ustedes no dicen que hay 9 millones de venezolanos afuera y que todos son opositores que están detrás de ustedes, desesperados por votar por ustedes? ¿Dónde quedaron las cifras, compadre? ¿Ah? ¿Dónde quedaron las cifras? ¿Ah? Por eso digo, basta de Ramos Aluc, basta de Julio Borges, basta de Capriles Radosky, ya basta de La Machado, ya basta de Leopoldo López, ya basta de Guarimbero, de fraudulento, de mentiroso, de extremista, ya basta. Y estoy deseoso de escuchar a Silita. Silia. Gracias, presidente. Sí, buenas noches. Este, estábamos viendo todo lo que fue este show que presentaron ayer en unas mal llamadas primarias y uno se pone a evaluar, ¿no? Lo primero es que aquí, este pueblo de Venezuela, si algo sabe, es de elecciones. Tiene cuántos años votando en un sistema automatizado, transparente, confiable, seguro. El pueblo sabe cómo se vota y cómo protege siempre y cómo ha protegido su voto. Entonces, lo que ayer fue convocado, eso no se puede llamar elecciones. El que fue a votar allí de buena fe, nosotros hemos hablado con varias personas que fueron y participaron y efectivamente decían, eso no se parece nada a un proceso electoral. Para nada era una elección. Allí no había ningún tipo de seguridad, ningún tipo de transparencia, si llevaban cédulas, si no llevaban cédulas, si aparecían una lista o no aparecían, daba lo mismo. Si votaban una vez o votaban otra o iban a otro sitio. O sea, no había ningún tipo de control. Y eso lo vio la misma gente que fue para allá. Que aplicaron la operación morrocoide de temprano, lo decían todos. Que no abrían los centros, que nuclearon los centros que tenían ellos, que ya de por sí eran pocos. Sin embargo, los nuclearon para presentar más electores y presentar una foto, porque ellos lo que querían era una foto. Y la consiguieron, entonces tenían una cola de personas allí, en una operación morrocoide. Y bueno, la gente allí, militantes, muchos de oposición, allí estaban acompañando a sus dirigentes. Y eso se respeta. Pero nosotros nos dimos cuenta ayer, presidente, de por qué esta gente no quiso el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué rechazaron ese acompañamiento? Porque precisamente ellos tenían esto planificado. Ellos sabían cuál era el... qué cantidad de personas podían movilizar. Y como ellos no querían en verdad que se supiera la verdad, sino presentar una verdad que es la de ellos, que era el fraude, pues por eso no aceptaron el acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. Y se fueron por esta vía que ellos dicen la manual de acta, mata, voto. Porque eso fue lo que vimos allí, sustituyendo un proceso electoral para presentar ese gran fraude. Pero a la final, presidente, este pueblo sabe, todo el mundo aquí vio lo que pasó. Saben cómo se vota, saben que eso fue un show. En el exterior a lo mejor pueden creerle a ellos, no sé cómo le pueden creer. Deberían hacer un poquito más de investigación porque viven engañándolos. Y finalmente lo que podría decir es que esos resultados que ellos no se atreven ni siquiera a decir por completo, porque no saben, porque están enredados, no resisten el mínimo análisis, ni jurídico, ni legal, ni matemático, ni real. Entonces, ante un fraude que estamos viendo, que fue consumado un fraude en el día de ayer, lo que diría es que allí están las instituciones, las autoridades. El fraude es un delito, pues que los responsables del fraude respondan ante las autoridades por ese delito que han cometido ayer y es contra el pueblo. Pero este pueblo no se va a dejar hacer trampa y este pueblo sigue con la confianza ahora más que nunca en el Consejo Nacional Electoral, porque saben que es el único que garantiza aquí elecciones confiables, transparentes, y que verdaderamente se exprese en los resultados lo que es el voto, el ejercicio del voto. Así que eso es. Por eso digo, responderemos con la verdad y defenderemos al país con la Constitución, las leyes, la justicia y la verdad. Que no pretenda nadie, ni aquí ni en el mundo, venir a chantajear a Venezuela. Venezuela es in-chan-ta-gi-able. Venezuela está parada de pie y firme para seguir su rumbo con esfuerzo propio. Silita, por eso es que yo le digo, Silita, uno escucha a Silia y se llena de luz. Silita, por eso es que yo le digo, detrás, siempre digo, detrás de una gran mujer, hay un gran hombre. María Antonieta.